El mal tiempo azota Europa. Francia, Alemania, Bélgica o República Checa son estos días víctimas de unas lluvias torrenciales que superan todos los registros. En París nunca había llovido tanto en mayo desde hace más de un siglo. En múltiples localidades francesas los ríos están totalmente desbordados. 23 departamentos permanecen en alerta naranja por riesgo de inundación. Estas son imágenes de la A-10, la carretera que une la capital con Burdeos y que tuvo que ser cerrada a la altura de Orleans. Otra veintena de carreteras han sufrido cortes. El norte se ha llevado la peor parte. Docenas de pueblos están literalmente bajo las aguas. Los bomberos han atendido miles de llamadas de socorro y han desalojado de sus casas a cientos de personas. En Bois-la-Bussière, en la región de Pas-de-Calais, cerca de Bélgica, llovió en 24 horas, lo equivalente a un mes y medio de lluvias. El nivel del río en diciembre de 1999 fue de 3 metros 31 centímetros, nos dice este ciudadano. Y ahora hemos llegado a los 3,42. Estamos hablando de 11 centímetros más. La estampa se repite en otros países. En Praga, República Checa, el mítico Puente Carlos quedó totalmente anegado este martes, cogiendo por sorpresa a los turistas. El tráfico ferroviario hacia Dresde tuvo que ser interrumpido a causa de un deslizamiento de tierra. Sin duda, Alemania se ha llevado a la peor parte. Cuatro personas han perdido la vida y varias han resultado heridas en el sur del país. Las zonas más afectadas por las inundaciones son las que se encuentran en los afluentes surorientales del Danubio y en los orientales del Nécar, donde el nivel del agua subió hasta 3 metros. Esto es Braunschweig, cerca de Stuttgart, donde las imágenes hablan por sí solas. En cuestión de 5 minutos, el nivel del agua pasó de ser nada a todo un arroyo. La corriente era increíble. Es horrible. No podemos entender cómo ha podido pasar esto. No lo sabemos. El torneo de tenis de Roland Garros también ha sido víctima de las inclemencias. Partidos aplazados, jornadas suspendidas. En 48 horas no se pudo disputar prácticamente ni un solo partido. En la final masculina se disputará con casi toda probabilidad el lunes. Se prevé que las lluvias continúen durante los próximos días en todo el centro de Europa.